El escenario del diálogo es el que se ha planteado ya en repetidas ocasiones desde la semana pasada. El escenario del diálogo posible es donde toda la representación del TIRMIS, es decir, sus corregidores, sus tres subcentrales, estén presentes. No donde una parcialidad plantee su visión y la gran mayoría de corregidores se queden sin poder hablar. La ley 222 manda a que las comunidades del TIRMIS son quienes deben ser consultadas y por lo tanto con ellas es con las que se deberá hacer un proceso de concertación como lo manda también el fallo del Tribunal Constitucional. Nosotros como Asamblea vamos a seguir buscando y impulsando también los escenarios del diálogo, pero yo quisiera ahí recalcar algo. No es posible un escenario de diálogo donde corregidores del TIRMIS, tan indígenas como otros indígenas que están en la marcha, son agredidos por solamente el hecho de intentar buscar un escenario de diálogo. Porque los corregidores que estuvieron esta mañana en la vicepresidencia intentando hablar con sus pares de la marcha, lo único que buscaban era un escenario de diálogo. Si se quiere realmente diálogo, se tiene que hablar con todos los que son legítimos representantes de sus comunidades y sus pueblos al interior del TIRMIS. Gracias.